¿Cómo está el río? ¿Creció más? ¿Cuánto estamos hoy, don Luis? Sí, buen día, Romina. Lo que pasa es que con la lluvia que se presentó el sábado, el río creció del sábado al domingo en Asunción 11 centímetros. De ayer a hoy creció 2 centímetros. Como se nota que fue tan grande fue la influencia de la lluvia, entonces tenemos esa diferencia del crecimiento en el nivel del río. Pero un dato interesante que estamos teniendo hasta ahora, nos mantenemos en eso, es que al norte está bajando, en la zona alta, como por ejemplo Bahía Negra, 3.86 amaneció hoy, bajó 4 centímetros. Desde Concepción para abajo sí estamos teniendo que el río está creciendo. En Asunción ya dije, en la zona azul como Pilar, por ejemplo, estamos con 6.59, creció 9 centímetros. 5.87, entonces hoy aquí en puertos de Asunción está el río Paraguay. 5.87 centímetros, así mismo es, con una tendencia a crecer en estos días, más con el anuncio de lluvia que tenemos para el día de mañana. ¿Esa tendencia, don Luis, va a continuar de esta manera? El río Paraguay, de hecho, está en temporada de aguas altas, también nos refería. No, lo que pasa es que debemos quitar dos cosas en claro. Tuvimos un periodo de aguas bajas que fue desde el 2000 a 2013. Ese periodo de aguas bajas parece que ya terminó, ahora comenzamos con un periodo de aguas altas, que hace tres años tenemos en esta época aguas altas, que es fuera de época, totalmente fuera de época. En este tiempo nosotros tendríamos que tener el río en bajante, o sea, totalmente lo contrario estamos teniendo desde tres años atrás. Y esto va a durar por lo menos hasta fin de año, por lo menos con estos niveles. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de la cantidad, o sea, del volumen de lluvia que se pueda tener hasta fin de año. Porque todo, en realidad, esto depende mucho de las precipitaciones, más que nada. Directamente depende de las precipitaciones, porque en la zona alta, en la cuenca alta del río, en la zona del Pantanal, no se tiene agua para mantener estos niveles. Solamente con el aporte de lluvia se están teniendo estos niveles. O sea, es directo, depende de las lluvias que se puedan presentar. Y también la crecida que hay, de hecho, hacia el norte, ¿eso también en algún momento va a bajar hacia aquí? Lo que yo vi, en estos días, la lluvia también hacia el norte. Esa cantidad de lluvia tiene que alcanzarnos acá en Asunción, también en estos días. Por eso la tendencia en Asunción es que siga creciendo un poco más. Muchas gracias, Luis.